¡Buenas tardes, familia Spanglish! ¿Cómo están el día de hoy? Digo, buenas tardes. Ya son las, casi las 12 de la tarde. Y ahorita empezando el vlog. ¿Cómo están? ¿Cómo está su viernes? ¡Feliz viernes a todos ustedes! Van a ver este video el lunes, pero feliz viernes porque lo estoy grabando en viernes. Y hoy es un día súper, súper especial porque, ¿se acuerdan que en dos vlogs anteriores... ¡Ay, me asustaste! Me está diciendo para la barba. ¡Oh, me estoy riendo porque la barba me asustó! Es que estoy grabando ahorita en el garage porque voy a salir a hacer un mandado. Y me asustó, o sea, me salió y me asusté. Pero sí, ¿cómo están? Como les estaba diciendo en dos vlogs anterior que me iba a cortar el pelo, pues hoy se me va a hacer el día de voy a ir a cortarme el pelo. Yo le voy a enseñar un antes y un después. Maybe me tomo una antes. Pero sí, me voy a ir a cortar el pelo ahorita. Pero primero tengo que ir al post office a dejar mi celular. Porque se me quebró el celular, entonces tuve que pagar la seguranza. Y me mandaron un nuevo, entonces tengo que mandar el viejo. Pero quería compartir con ustedes mi nuevo PopSocket para mi teléfono. Y yo me gusta hacer mis PopSockets como el PopSocket de Tatiana. Yo se lo diseñé. Y yo diseñé uno para mí, para mi celular. Y miren qué cute. Son todos mis babies. Miren, a ver si esto enfoca. No enfoca. Pero son todos mis babies. Pagué 10 dólares por él. Y solo van a PopSocket.com y lo pueden hacer customized. Esto no está, no me está, ni saben quién es Spanglish Family. Pero me gusta hacer mis PopSockets por ahí. Porque son únicos y nadie más va a tener estos PopSockets. So me encanta, me encanta, me acaba de llegar. Y quería compartirlo con ustedes porque me quedó super cute. Pero sí, empecemos con el vlog. Porque se me va a hacer tarde, se va a cerrar el post office. Y si yo puedo estar blabby, blabby, no voy a llegar. Pero sí, Diosito me los bendiga. Y sigamos con este vlog. ¡Bye! ¡Familia Spanglish, miren mi pelo! ¡Qué cortito! ¡I love it! Se siente tan, tan healthy mi cabello. Así lo quería yo. Ay, me siento bien contenta. La señora me dice, te ves más joven ahora con tu cabello. Pero I love it. Así lo quería. Les voy a decir algo, familia Spanglish. Nunca hagan underestimate, underestimate. No sé cómo se dice en español. Los salones que no son tan caros como Supercuts. Los salones así, nunca los hagan underestimate, que no saben hacer cortes de pelos ni nada de eso. Porque yo acabo de venir a un salón. La señora me costó, me cobró 22 dólares. Y me dejó el cabello tan bonito cortado. El corte me encantó, me lo dejó bonito. Entonces, nunca tengan miedo de ir a esos tipos de salones. Hagan sus researches. Yo pasé por la área y vi ese salón. Lo busqué en Google. Y miré que tenía 4.4 estrellas. Entonces, dije, voy a tratar de ir allí. Y la señora quedé enamorada con mi corte de pelo. Me lo dejó muy bonito. Como les estaba diciendo, quedé muy enamorada del corte del pelo. La señora muy amable. Tuvimos practicando todo el tiempo. Nunca tengan miedo de ir a esos saloncitos chiquitos. Porque siempre van a ser personas que ya tienen mucha experiencia. O personas que están empezando, pero saben lo que están haciendo. Entonces, hagan su research. Y búsquenlos en Yelp, en Google, en todos esos lugares. Pero nunca tengan miedo de ir a esos lugares. Porque a veces uno va y paga más dinero solo porque es un high-end salón. O porque alguien se los recomienda. O porque, you know, porque quieren ir a un salón bueno. O tienen miedo de ir a cualquier salón. Pero siempre hagan sus researches porque... Sometimes you'll be amazed. Pero sí, miren mi corte. I love it. I love it. I love it. Ahorita me acaba de llamar la barba que quiere que pare a comprarle una diet soda. Pero no quiere cualquier diet soda. Quiere una Coke Zero o una Pepsi Max. So, tengo que ir a 7-Eleven porque yo no voy a las liquor stores. No me gusta andar en las liquor stores. Entonces, voy a ir a una 7-Eleven que está aquí al lado de mi casa. Para comprarle al señorcito su cosa, su soda, porque está de antojos. Pero sí, sigamos con el vlog. Me encanta mi pelo. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme saber abajito. Y nos miramos ahorita, ¿ok? Bye. Vamos a ver la reacción de las niñas cuando vean mi corte de pelo. Aquí vamos. Tengo un Slurpee. Ah, porque está muy caliente. Eso me compré un Slurpee. Vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes de mi cabello? No. ¿Te gusta mi cabello? No. ¿Te gusta mi cabello? ¿Te gusta mi cabello? No. ¿Te gusta mi cabello? ¡Es nosotros! ¿Te gusta mi cabello? No. ¿Te gusta mi cabello? 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 Hola familia de internet. Hoy, estamos en Kohl's. Vamos a comprar nuestras vestes. Porque vamos a ir a una bella. Y, ¿qué? Y, ¿qué? Y, ¿qué? So, we're walking into the store right now. Say hi, Mommy. Hello. Hola, amigos. We're walking by the Stinky Boy section. Bleh. Right, Matias? Say hi, Isla. We're back and our dresses, we finished picking our dresses. My Mommy's picking the, um, we have our dresses. Isla has mine. Isla also has hers. And, yeah, I want to show you the dresses. This one is Isla's. No, it's yours. Oh. This one is yours. And this one, we have all the Viva's. And this is, and this is my, Matias. And this is my Mommy. Aquí estamos esperando a Matias que termine de comer porque se tarda mucho en comer. Vamos, Matias, vamos. Cubo. Cubo de raza, ya tengo mucho que no los veo. Sabes que, con ese turno de trabajo que tengo, trabajo mucho de noche. Pero ya pronto voy a tener los weekends off, so ya me van a estar viendo más. Uh oh. Ya se enojó. Ya se enojó, ya se enojó, Requinardo Jr. Y aquí está la Kaeli. Are you ready to have fun? ¿Quieres ver mi handstand? Empéñales tu handstand. Pero te vas a ensuciar. Ok. Miren la Kaeli y sus handstands. Go. Uh, good job. Ok, that's it. Yeah. Y la Isla va a bailar. Ok. Go. Baila. Ok, go. Ella, ella, sola, sola. Ella, 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 ella. My turn. Ahora la Kaeli. Uh, uh, uh. Hey. Where are you going? Ahorita vamos a ir a donde Kaeli? Arcade. Kaeli, ¿dónde vamos a ir? Arcade. Al arcade? Yeah. ¿Hacer qué? Fun. To have fun? Yeah. Y tú, Kaeli, you're going to have fun? Yeah, I can't close the door. No, you don't know. You have to put it in here. No, mira. You just push it. See? Okay, guys. I want to help the guy outside with the trampolines. Ew, we want to win. And that's the end. Look at my tongue. Ya brincamos. Aquí se acaba el vlog. No se olvide de darle like. Matías. Yo Matías. Suscríbanse. Comenten. Suscríbete. Y, yeah, nos miramos por el otro vlog. Bye. 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 Adiós. Say bye, Matías. Bye-bye. Bye, familia. Say bye, familia. Bye, baby. Bye. Bye.